Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por su asistencia. Para mí es un honor estar en el Prado de la mano de Wagner y, bueno, pues presentado por Javier Balón. Pues entrando en materia, muchas de las diapositivas que voy a poner van a servir de apoyo solamente como imagen para que puedan situarlas en el contexto y tengan un poco de referente, porque si no casi que... Saben ustedes que Wagner es muy pesado en música y, bueno, que casi que al final una se contagia del tema. El tema es muy extenso y he intentado sintetizar bastante. Hablar del Wagnerismo, podríamos decir que será uno de los fenómenos culturales de la segunda mitad del siglo XIX que en España llegan al igual que otros como el orientalismo, como el japonismo y será a través de Europa, por supuesto, que será la gran ventana a través de la que lleguen todos esos nuevos fenómenos de cultura. La influencia ejercida por Wagner como compositor en lo que serían las artes plásticas, en la literatura y en la música se debe sobre todo a la gran fascinación y evocación que tenemos sobre sus óperas y también a la difusión de la teoría artística, esa que ya les va sonando a todos, de la Gesang-Kunzberg, la obra de arte total, que es por la que se van rigiendo todos estos artistas. La recepción en el ámbito artístico, los artistas lo van a recibir con dos variantes. O sea, por un lado, van a intentar traducir iconográficamente, traducir en la obra plástica los personajes Wagnerianos, pues desde un Tristán e Isolda hasta un Parsifal, y también van a trabajar el tema Wagneriano a través de la investigación entre pintura y música, la correlación que hay al escuchar la música, cómo transmitirla al lienzo. Los artistas españoles, será a partir de la década de los años 80 del siglo XIX, siempre nos vamos a mover justamente cuando se empiecen a estrenar en España por primera vez la ópera, que siempre vamos a movernos, pues desde el año 1876, que es cuando se estrena la primera ópera Wagneriana, en este caso Rienzi, en el Teatro Real de Madrid, hasta 1913-1914, que sería la fecha última en la que se estrena Parsifal, el último drama, como saben ustedes, del compositor. Así que a partir de esta fecha, de los años 80, van a empezar los artistas a incorporar la temática Wagneriana a su obra. Va a haber también, aparte de estos distintos estrenos, pues Madrid, Barcelona como teatros principales, tanto el Liceo como el Teatro Real. Inicialmente se van a poner en escena, pues por supuesto, en las óperas mucho más románticas, las que pueden llegar más al público. Tengan en cuenta que en ese momento está la gran ópera francesa, Meyerberg y todos los demás, Gounod, bueno, pues teniendo grandísimo éxito en el Teatro Real, por ejemplo, o en el Teatro del Liceo, y necesitan un banner que llegue al público. Un Holandes Errante, un Loengrin, un Tannhäuser, que son las primeras de sus óperas. Entonces, más allá de los artistas que van a tener el contacto inicial a través también de la prensa ilustrada, que va a dar cuenta de su estreno, de esas óperas Wagnerianas, va a haber tres fechas muy importantes que van a destacar y que van a influenciar a estos artistas. Que sería, por un lado, la inauguración del Teatro de los Festivales de Wagner en el año 1876. Se inaugura su teatro y además se hace completo el ciclo del Anillo del Nibelungo. Se pone por primera vez en escena. Luego, en el año 1882, vamos a ver que Wagner por fin puede, retoma de nuevo el Teatro de los Festivales y estrena Parsifal, la última de sus obras. Y en 1883 tenemos La muerte de Wagner en febrero de 1883. Estos son treitos en lo que sería la difusión de esa iconografía, porque cada vez que se estrena, bueno, cuando se estrena Parsifal, toda Europa en ese momento, todo a nivel mundial, estamos ya como si fuera empezando la globalización que tenemos actualmente. No había internet, pero sí la prensa, había muchísima prensa, los medios de fotomecánica habían ayudado mucho a que se difundieran las imágenes a través de las revistas ilustradas, de las revistas musicales, y el artista y el público mismo va a tener esas imágenes de referente. ¿Cómo vamos a entrar en un apartado que podríamos decir que cómo incide Wagner en las artes plásticas españolas? Pues, por un lado, por esa aceptación y difusión de la teoría artística de la Wiesan-Kunberg, de la síntesis de la arte. Por ejemplo, podríamos decir que ya a partir de los años 70, en España, van tomando como referente esta teoría y, por ejemplo, periodistas como José Castro y Serrano, que escribió un artículo en la revista La Ilustración Española y Americana, de Madrid, en el año 1873, estando en la exposición de Viena, en la exposición universal de Viena, ya se estaba hablando del gran teatro que pensaba construir Wagner en 1876 y se explica, bueno, pues con causa, se explica en ese artículo la teoría artística de la reforma teatral de Wagner que estaba en ese mismo momento acometiendo en la ópera. También, por ejemplo, el músico madrileño Francisco Asenjo Barbieri, en el año 1874, también está ya formulando la idea de la síntesis y la unión de la arte en el discurso que pronunció la Academia de Bellas Artes de San Fernando, con el título La Unión de las Bellas Artes, en 1874. Más adelante, en 1882, el mismo año del estreno de Parsifal, Guillermo Morfi, el secretario del Rey, recurre a la Unión de las Artes también en su discurso de entrada como académico a la Academia de Bellas Artes de San Fernando. El título es muy significativo porque era sobre la naturaleza y medios de expresión de la música, de la unidad del arte, de la música instrumental y de la reforma wagneriana. Vemos que la iconografía wagneriana española es deudora en unos momentos iniciales de la alemana. A pesar de la especial vinculación que tienen nuestros artistas, pues desde el propio Rogelio de Busquiza, Mariano Furtuño y Madrazo y tantos otros que marchan a París como meca artística en ese momento, y la importancia sobre todo también del wagnerismo plástico francés, que ya se verá en otra conferencia en este mismo ciclo, con artistas como Dilon Redon, como el propio Fantin Latour, que están trabajando en la obra wagneriana ya desde la década de los años 60 y 70. Sin embargo, van a ser los artistas alemanes y Bayreuth como centro de difusión de la obra, de esos estrenos del Anillo y de Parsifal, los que difundan el modelo de la iconografía wagneriana y se recibe en España. Por ejemplo, tenemos en pantalla la primera vez que se publican todos los dramas traducidos al español será en los dramas musicales de Banner, en dos volúmenes, en la editorial Biblioteca de Arte y Letras de Barcelona en 1885. Aquí no nos detenemos solamente, bueno, pues decir que Josep Pascó, que es un ilustrador de aquella época, es el que realiza la cubierta, pero lo que nos interesa es ver que dentro, cada ópera, además de traducido al español, incluso los nombres, Alberico, Gutruna, Siegfriedo, o sea, vamos a ver eso, pero aparte todos van a estar ilustrados con ilustraciones alemanas. Sobre todo, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de Wilhelm von Kahlbach y lo que hace es ilustrar el Loengrin. También lo vamos a ver en el terreno escenográfico. Sobre todo el terreno escenográfico va a ser el que más mimético trabaje, o sea, el que tenga un mimetismo más absoluto hacia las representaciones que se dan en Bayreuth, porque piensan, y de hecho así se distribuye también y así se fomenta desde el propio teatro de los festivales, que debe ser canónicamente, así es como se ha puesto en vida de Wagner y así debe respetarse con ese tipo de escenografía cuando se realice en otros lugares. Aquí tenemos el boceto del estreno del anillo, realizado por el escenógrafo vienes, Josef Hoffman, del año 1876. Fíjense la traducción que realiza Frances Soler y Rovirosa, que es el escenógrafo del Teatro del Liceo, cuando tiene que poner por primera vez en escena la Valkiria, la cabaña de Hunding está totalmente copiada, ven, de este boceto. Y un artista que, bueno, pues ha traído, un artista de la segunda generación de estos jóvenes que ya se van acercando al tema Wagneriano y además militan mucho en lo que es el Wagnerismo en sí, realiza, bueno, pues esta interpretación también prácticamente muy parecida a la que había visto en escena del propio Soler y Rovirosa. Aquí, otro ejemplo de esta interpretación de la iconografía alemana pasada por el tamiz a los artistas españoles sería la vidriera del Círculo del Liceo. En el Círculo del Liceo, el vestíbulo, hay cuatro grandes vidrieras dedicadas a la temática del anillo en nivel hongo y en este caso hemos escogido este Sifrit que está basado, bueno, pues en esta ilustración aparecida en la revista Jugend en 1900. Estas vidrieras del Liceo, el encargo se lo realizan a Oleger Junien, que en ese momento es escenógrafo. Josep Pei, mientras él estaba en París, Josep Pei es el que dibuja y Pei siempre tenía como modelos referenciales ilustraciones alemanas, o sea, revistas de ilustraciones. Entonces, él iba copiando modelos y en este caso, bueno, pues lo copia de la revista Jugend. Y Antoni Bordalba es el vidriero. Otro caso rápido sería la partitura catalano-alemana que realiza la Asociación Wagneriana de Barcelona en el año 1910. Que está inspirada, la realiza Joaquín Figueroa, la portada, la dibuja él y está basada en esta ilustración de Robert Engels, un artista alemán que allá por 1900 ya estaba publicando él la serie completa del Tristán y Solda. Bueno, pues aparecía este pequeño anuncio en el Jugend y, bueno, pues ahí volvemos a tener concomitancia. O este caso, que es mucho más explícito, del taller de Salvador Alarma, en este encargo de un gran mural, de una gran pintura, en colección particular en Barcelona, la despedida de Loengrin del acto tercero, en este caso con la figura de Francesc Viña como homenaje al tenor catalán, al tenor tan importante wagneriano y está basado, bueno, como ya ven, en la despedida de Loengrin de Kaulbach. Bayre ya hemos dicho que es el centro artístico de difusión de esta iconografía. Aquí tenemos uno de los múltiples grabados que se sitúan en la época sobre la inauguración del Teatro de los Festivales, en 1876. Hay también algo importante que destacar, que sería la asistencia de los artistas españoles a los festivales y, en ese caso, de la creación de la plástica wagneriana. Bayre se convierte, como ya dije, bueno, pues hace muchos años me resultaba curioso ver la mercadotecnia que existía ya en Bayre. Era como una especie de Disney Land, pero en versión de 1876 con Wagner. Podías ir a los festivales y comprar desde postales con motivos de la ópera, pequeños álbumes de visita, por ejemplo, el primero que tienen ahí arriba, todo forma parte de la colección Joaquín Pena de la Biblioteca de Cataluña. Joaquín Pena es uno de los grandes wagnerianos catalanes. Y, bueno, pues, por ejemplo, el primero es un pequeño álbum del teatro, debajo las postales. Aquí, a mano izquierda, tenemos una guía sobre Bayre, un álbum, donde los visitantes podían tener un recorrido desde cuando tienen que coger el tren, desde los distintos lugares por donde podían coger el tren hasta llegar a Bayre y qué deberían visitar, dónde pueden comer, dónde alojarse. Bueno, pues, eso ya son guías que van apareciendo desde la inauguración de los festivales. O multitud de postales, como esta, que es como un jubileo wagneriano de los festivales desde 1876 a 1901, con los distintos directores que habían trabajado en él, desde Wagner, el hijo Sifri, el propio Richard Strauss, Frank Weiler, etc. O las postales, postales de los cantantes, de las producciones de la época, como estas dos de 1899. Bueno, esto sería como para otro tema, porque son muy interesantes, cómo se ponían en escena, cómo se recreaba también. Y, por ejemplo, bueno, pues tenemos dos de los cantantes de aquella producción del anillo de Cosima de 1896, como Anton Manroy, haciendo de Bottas, además firmado a Joaquín Pena. O este Friedrich maravilloso, como ese Albury fantástico del acto primero del Oro del Ring. O, bueno, estos dos, otros dos ejemplos para traerlos a colección. Los artistas españoles en Bayre. Bayre se convierte, podríamos hablar, casi como de un nuevo Grand Tour. Antes, los artistas, en el siglo XIX, a inicios del siglo XIX, marchaban a Roma, daban su viaje por Europa, iban como los primeros turistas. Y, en este caso, Bayre se convierte en otro nuevo turismo. Había que ir a Bayre primero, porque ya saben ustedes que Parsifal solo se podía representar allí, no se representaba fuera de su propio teatro. Y se convierte, bueno, pues en un centro de atracción donde intelectuales, músicos, artistas plásticos y toda persona que le interesara la música bagneriana y en el lugar de origen siempre iban cada verano. Era mucho más fácil en ese momento conseguir entradas no como ahora. Por ejemplo, tenemos Rogelio de Gusquiza, que no nos vamos a detenernos mucho, pues con esa contribución a un año después de la muerte de Wagner, al homenaje que se le hace desde la revista Bayreuth y Flexbeter, que es del propio órgano del festival, con este Anfortas de 1884. O Mariano, Fortuñi y Madrazo, que luego hablaremos de él un poquito, que va de la mano. El hijo, el maravilloso hijo de Fortuñi, que en estos inicios va tanteando con la obra bagneriana, sobre todo llevado de la mano de Gusquiza, y justo un año antes de ir a Bayreuth ya está haciendo el tema de Parsifal. Y de hecho está haciendo una temática que no se representa en escena, sino él siempre retoma algunos temas que son como los soliloquios que va teniendo Gurneman en el tema explicativo, son temas que no aparecen en escena, pero que se explican a través de personajes. Y en este caso el tema de la maldición de Kundry, porque Kundry aparece como tal, bueno, pues como personaje maldito en la ópera, y aparece pues porque se ríe de Cristo portando la cruz. Aureliano de Beruete y Moret, el gran paisajista madrileño, también se marcha a Bayreuth, muy aficionado a la música de Wagner, y hace este teatro de Wagner allá por el año 1896. Cada verano intentaba viajar por el sur de Alemania para llegarse a los festivales y encontrarse con su amigo de Gusquiza, con su amigo Mariano Fortunio y Madrazo, y con la propia familia Wagner. ¿Qué va ocurriendo? Pues por ejemplo en el mundo escénico, pues cuando se van poniendo en escena las obras en los teatros principales, tanto en Madrid como en Barcelona, el público wagneriano, que de hecho de primera hora ya era muy militante, o sea, era como muy talibán, entre comillas, por hablarlo así un término coloquial, pues no querían ver, ¿cómo podríamos decir? Pues valía todo, o sea, si hay un castillo que tiene que aparecer en Tanjoise, que es el de Turingia, pues nos vale el castillo que aparezca, por ejemplo, pues no sé, en el Fausto de Gunodo o en cualquier otra ópera. Entonces, estos, desde los pequeños núcleos de intelectuales y aficionados a la música wagneriana, que tenían relación con la gente del teatro, con las direcciones del teatro, comentaban que lo mejor sería, miren, ustedes lo que tienen que hacer, o no ponen a wagner o pagan un viaje a los electricistas, al equipo de mantenimiento del teatro, bueno, sobre todo a los de máquinas, a los electricistas, a los de maquinaria, e incluso al propio escenógrafo, porque ustedes le pagan el viaje y va a salir rentable, van a conocer de primera mano cómo se monta en el teatro de Bayreuth y cuando vuelvan lo van a traducir a nuestros teatros. Esto pasó en Barcelona, que Joaquín Pena convenció a Albert Bernitz, que en ese momento era el empresario del liceo, se fueron todos, bueno, pues de excursión veraniega a Bayreuth, se fue el escenógrafo Soler y Rovirosa y se pusieron en contacto con el gran maquinista que había en ese momento en el teatro de Bayreuth, que era el señor Cranich. Y aquí tienen, fíjense ustedes, esta postal dedicada a Soler y Rovirosa. Y esta es la lectura que realiza Soler y Rovirosa del magnífico Tristán, que se inaugura en noviembre, se estrena por primera vez en Barcelona en noviembre, ya basado en las nuevas concepciones del teatro de Bayreuth, en los nuevos avances del teatro escénico que se había hecho en Bayreuth. Apel en Mestre, otro de los artistas que va a pasar por Bayreuth, realiza en una época inicial esta cubierta de los Nibelungos, en el año 1883, o José María Ser, que hace en esa excursión de aquel verano de 1899, donde fue un gran grupo de catalanes. Allí se marcha también el joven José María Ser y realiza este Parsifal absolutamente maravilloso, que no vamos a entrar en muchos detalles, luego lo comentaremos un poquito más. Dedicado a Joan Maragala, el poeta. En otro viaje, que vuelva a pagar Albert Berni, viendo lo bien que ha funcionado el Tristán y Solda, que acaba de inaugurar con Soler y Rovirosa, Soler y Rovirosa muere un año justo después, pues se convoca un concurso para realizar los bocetos del decorado del Crepúsculo de los Dioses. Lo pongo así porque así es como se estrenaba, de verdad. Se estrenaban con el título en italiano, por eso lo he dejado tal cual. Y manda, en este caso, a dos jóvenes escenógrafos, a Félix Urgellé, con este boceto, y a Oleger Junién, que marcha también a Bairro y a estudiarlo in situ. Además, Wagner va a poner de moda temas como el musicalismo, como la religión del arte, como la mirada al mundo medieval y la leyenda, o a la filosofía vitalista de Nietzsche. Son temas que van a venir aparejados también con esa influencia wagneriana. Hemos hablado hace un momento que va a haber dos periodos clave en el wagnerismo artístico español. Uno de introducción, desde la década de los 60 hasta finales de la década de los 90, donde los modelos que vamos a ver casi siempre son reproducciones de pinturas alusivas a temas de leyenda y a temas wagnerianos, sobre todo de artistas extranjeros, en este caso alemanes, como este de Theodor Pisi sobre los Nibelungos. O, por ejemplo, en referencia a Parsifal, algún fragmento que se tocase en Barcelona, en ese caso en 1888, reproducen en esta revista la ilustración artística, ese dibujo de Deville, un tal Deville, un señor anónimo, el grabador, pero totalmente calcado, copiado de la fotografía del estreno de Parsifal, o incluso este grabado del final del acto primero de Parsifal. desde 1899 hasta 1914. Aquí sí que va a ser el periodo de consolidación ya de la temática wagneriana, sobre todo porque va a haber una aceptación, una popularización y una caricaturización del personaje y de las óperas. Aquí vemos una pequeña caricatura, bueno, una caricatura de Sumetra, no tiene muy buena calidad, pero si les digo así a grandes rasgos, van a ver cómo Wagner va a ir matando a todas las puritanes, a todos los trobatores, a todas las sonámbulas, el bachelo fantasma, el barco fantasma, el holandés errante, va a ir en cabeza, seguido por lo engrin justo detrás, como ven ustedes aquí, bueno, mejor que no lo ven más o menos, y el ángel con la trompeta anunciando la música de Wagner. Bueno, pues este sería ese periodo de aceptación, popularización y mitificación incluso. Esta expresiva caricatura, creo que de Cornet, de un ilustrador catalán, que aparece en el Cucut, es cuando en 1905 se acaban de estrenar los maestros cantores. Me gusta tanto en ese momento al público que asiste al liceo que vemos que la joven generación, esta generación, que además son señores, casi todos jóvenes, incluso mujeres. Las mujeres son más aficionadas a la música Wagneriana frente a los señores mayores, al público burgués, en este caso de mayor edad, que son los que todavía quieren seguir con la tradición de la música italiana, la música francesa, que son las institucionales. La popularización también, por ejemplo, los carnavales, que este es un carnaval de Madrid, de principios de siglo, del año 1900, con Estelo Engrin, el señor Regueira, que fue el primer premio de ciclista. O, por ejemplo, esta asimilación preciosa de Ricardo Marín, un dibujante, de hecho, en una revista de aquí, de Madrid, una valquiria de las ventas. Fíjense, las valquirias a caballo, bueno, pues las identifica con esa valquiria de las ventas. O, por ejemplo, este cine valquiria. En este caso, tenemos esa popularización y aceptación ya. Decir también que en esta época, los artistas, ahora los vamos a ver ya inmediatamente, van a trabajar desde los parámetros del simbolismo y los temas valerianos se van a ir identificando con lo español. Incluso, por ejemplo, vamos a ver más adelante un botán muy quijotesco realizado por José María Ser. También las montañas de Montserrat van a tener un especial significado con el tema de Parsifal. O, por ejemplo, caricaturas políticas que van a aparecer en la prensa, como lo Engrin, o relacionándolas con el holandés errante, comentando la pérdida de las colonias. También hay un cuarto apartado que es importante, que es lo que, cómo reciben el tema, sobre todo, a partir del teatro, la renovación teatral y operística y la escena española. Lo he incluido, sobre todo, en los tres personajes que yo creo en los tres artistas que son puramente más valerianos en España, que son Rogelio de Busquiza, en su artículo, que no nos vamos a detener, que ya se habrá hablado sobre él, sobre la iluminación en la escena, publicado en 1885, y la aplicación que él hace a las pinturas con iluminación cenital, como podemos ver en la exposición que hay sobre él. O Mariano Fortuny y Madrazo, el hijo de Mariano Fortuny, con el ensayo de la cúpula Fortuny, o Adrián Wall, con el modelo teatral renovador, el teatre inting, y otras cosas que ya ahora luego iremos viendo. Y también se van introduciendo, gracias a todas las mejoras de los teatros alemanes y sobre todo de lo que practica el propio Wagner en Bayreuth, las mejoras que se van a hacer en los escenarios líricos, más allá de la incorporación de la luz eléctrica. Hay un apartado que es bastante también destacable e importante, como la identificación de Wagner con el modernismo y sobre todo con la obra de arte total Wagneriana y el modernismo catalán. Wagner es una figura importante de ese ideario modernista, como pueden ver por el concepto global de esa creación artística, también bajo el prisma del catalanismo, se identifica mucho en Cataluña en ese momento la mitología catalana con la propia Wagneriana, la recuperación de leyendas medievales, también por esa actitud del fin de siglo, del anarquismo, de la rebelión ante la sociedad, el propio Wagner se revela ante los métodos impuestos e intenta llegar a una ópera especial, a un teatro especial, etcétera, etcétera, o incluso la condición del artista como héroe de los tiempos modernos. Hay una nueva concepción del arte como vehículo místico y sagrado que será la evolución que tiene, por ejemplo, el propio Rogelio de Gusquiza. Aquí tenemos esa identificación de la mitología nacionalista catalana, el nacionalismo catalán con las leyendas y la ópera, sobre todo de las temáticas vanerianas, con esta, bueno, pues fíjense, con esa escultura de la Casa Serra con ese bajo relieve donde se identifica el Sant Jordi catalán con el Sifri vaneriano. O Antoni Saló, bueno, pues un escritor de principios de la primera década del siglo XX que hace esta Valkiria del Valle. En el Valle occidental hay una Valkiria y entonces, bueno, pues es muy divertido. O, por ejemplo, también Oleguer Junyen que a la izquierda nos identifica a Botan con su Valhalla que se va perfilando casi como las montañas de Montserrat un Valhalla un poco imaginario. Y el caricaturista en este caso relaciona a Gaudí, es el gran señor Botan con esa pedrera, con la arquitectura que acaba de hacer, lo identifica como si fuera el gran Botan con su propio Valhalla. También a la hora de estrenar Parsifal la importancia y la relación que hay en la propia ópera y en la propia acotación del libreto y lo que habrá Banner sobre el tema de la España septentrional y la relación con las montañas de Montserrat es tan destacado como, por ejemplo, para que el escenógrafo del Teatro de la Moneda de Bruselas venga in situ a Barcelona y a las montañas de Parsifal para realizar el decorado de transición tanto del acto primero como del acto tercero de Parsifal y ahora ya sí que entramos en materia. Los temas Bannerianos en la pintura española. Podríamos hablar que lo que vamos a ver casi todo lo que vamos a ver está encuadrado dentro de lo que sería la temática simbolista y la pintura simbolista. Banner va a lograr hacerse un hueco a partir de la década de los noventa coincidiendo con la aceptación de sus obras en los principales teatros líricos y también con la irrupción del simbolismo plástico. En un inicio a través de sus principales representantes europeos y las críticas de sus obras aparecidas en la prensa. En el inicio de la década de los años noventa se produce un cambio no solo en la pintura de paisaje sino también en la pintura de género y la religiosa que evolucionan hacia Nueva Fora. El año de 1892 por ejemplo va a ser clave en la particular asociación en la prensa del simbolismo plástico con la obra Banneriana especialmente con esa teoría artística de la síntesis del arte que siempre es el fondo de la cuestión. Un escritor un crítico en este caso Balsa de la Vega en un artículo que publica en la ilustración artística habla y vendrá el simbolismo místico a terciar en esta contienda de los ideales artísticos. Ya lo anuncia incidentalmente cierto perpicaz escritor francés al ocuparse de la metamorfosis operada en la música y en la literatura teatral por Banner y el simbolismo significará el supremo esfuerzo hecho por el arte moderno tratando de amalgamar lo ideal y lo real en tal forma que no se eche de ver el predominio de uno sobre el otro esta implícito la que es la teoría Banneriana. La relación entre Banner y la pintura modernista mayoritariamente de carácter simbolista va a hacerse un hueco entre las preferencias de los artistas inquietos más inquietos culturalmente sobre todo en los campos de la pintura del grabado de la escultura y mayoritariamente aunque aquí no hemos traído ningún ejemplo el arte decorativa por la propia deriva de la popularización del simbolismo a partir de 1900 también la arquitectura se va a hacer eco de la moda Banneriana y la va a integrar en fachadas de edificios e incluso en el concepto de obra de arte total que basado en la síntesis del arte tiene a Banner como modelo acuérdense y recuerden gráficamente la imagen del Palau de la música catalana eso es una obra de arte total la integración de toda la arte e incluso allí hay una referencia a las valquirias de Banner va a haber dos nombres propios en esta iconografía balneriana española que ya en su momento fue recogido por la historiografía nos referimos a Rogelio de Gusquiza y a Mariano Fortuny Madrazo también el círculo artístico valenciano va a ser muy destacado en el ámbito madrileño del balnerismo nombres como Cecilio Plá José Ben Llure y Antonio Muñoz de Grein van a realizar en algún momento obra de iconografía balneriana destacando especialmente a Cecilio Plá que fue un balneriano convencido como anécdota tenía una pajarita una canaria que le llamaba Brunilda entre los artistas madrileños serán los paisajistas los que se van a acercar a esta iconografía desde Aureliano de Beruete captando los paisajes de Bayro y en sus frecuentes viajes estivales o Agustín Yardi y Félix Borrell con paisajes de esta temática otros autores fuera del área de la capital también van a incurrir en esta fiebre sobre Wagner como el caso de Manuel Lozada empezamos con la pintura baneriana en Cataluña y llevamos a ir viendo esta selección de obras que he realizado en Barcelona la primera de las obras que vamos a destacar y con la que nos encontramos el retrato de Wagner realizado por Alessandra de Riquet en 1882 para la portada de la revista Arte y Letra fíjense que esta revista fue un número monográfico al estreno hablando del estreno de Parsifal en Bayro el propio Joaquín Marsillac ya lo saben ustedes uno de los grandes banerianos españoles de esos primeros años se había trasladado directamente a Bayro y estaba en contacto con la familia como el propio Gusquiza él hace toda la literatura y en este caso recurre bueno pues al gran Enriquer con este retrato de Wagner que está basado en una fotografía alemana del compositor aunque las letras sí que acompañan que acompañan al retrato se van a encuadrar en la línea del esteticismo de raíz inglesa con influencias en japonizantes que se desarrollan en aquellos años en la década de los 70 y 80 en Cataluña en la misma revista se va a publicar esta traducción esta perdón esta traducción paisajística del primer acto del estreno del Parsifal de Bayroid realizado por el pintor Jaume Paisa a través de una imagen del estreno a este tan solo le quedaba realizar una interpretación mimética bajo los parámetros del naturalismo paisajístico habitual en las escenografías concebidas para el teatro de los festivales habría que esperar fíjense el cambio o sea aquí estamos viendo una mimesis completa una identificación con lo alemán un respeto hacia eso eso que se hace y se estrena en el propio lugar de origen para los años 90 ya los artistas dan un cambio y habría que esperar por ejemplo hasta 1897 cuando vamos a encontrar por fin una traducción libre sin modelos iconográficos procedentes de Bayroid como codificador principal vamos a verlo sobre todo en este Loengrin basado también en la figura del tenor francés Viña realizada por Manuel Villegas Brieva tal y como relata su dedicatoria en el margen derecho como pueden ver en la pantalla la composición se basa en los parámetros simbolistas donde de un entorno mágico y nocturno aparece la misteriosa la figura misteriosa del caballero del cisne en el acto primero todavía sigue en la colección de la propia familia Viña 1899-1900 vemos que son las fechas principales la recepción artística del banderismo y su traducción en las artes plásticas en estos años ya nos vamos a encontrar con una joven generación de artistas los que nacen sobre todo en los años 70 que van a practicar una suerte de idealización de mitificación y sobre todo a tener como bandera del mito del artista moderno al músico alemán nombres como Pau Rosser Torre García Chiró etcétera en este caso vemos este Loengrin este Loengrin de 1900 este maravilloso plafón que actualmente se conserva en el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña se realizó para la Casa de Música Casado y More y allí en un programa que ya además se había dado sobre la pastoral de Beethoven el Orfeo de Gluck y se introduce la nueva moda banderiana en este caso en Loengrin pero aquí sí que tenemos un bello y sintético Loengrin de marcada estética francesa como la obra del simbolista Pibi de Chabán para la decoración de esta casa de música o este Chiró que ya lo volvemos a traer por segunda vez que se vio atraído por la obra banderiana a partir del estreno de la Valkiria en el Teatro del Liceo y que su afición al banderismo le condujo por estos años también a trabajar por otros caminos estéticos paralelos bajo la marcada influencia banderiana descubriendo también la filosofía vitalista y épica de Nietzsche que influyeron en sus pinturas de estos años hay que destacar que el propio Chiró aparte de tener una pintura simbolista muy épica muy fantasiosa muy distinta a lo que se hacía habitualmente en el panorama no solo catalán sino también español en general fue también miembro de la propia asociación banderiana de Barcelona Josep María Aster que antes habíamos dicho que viajó en aquel maravilloso viaje de catalanes en 1899 hasta Bayro y junto a ese grupo de catalanes allí descubre de primera mano Parsifal y también pudo ver el ciclo completo del anillo por lo que a su vuelta en 1900 regala este bello grabado sobre Parsifal sobre el joven en el acto primero dedicado al poeta Maragal con una lectura inquietante y llena de simbolismo del joven sin miedo realizado en un estilo simbolista con tintes decadentistas como se puede apreciar en la figura del joven donde podemos tener reminiscencias desde las figuras estilizadas y alargadas del greco que en ese momento es otro de los grandes nombres que se valoran en esos finales de siglo hasta un simbolismo muy adecuado y con una lectura muy sorprendente de la propia ópera como ese farolillo en justamente al final de la escalera el quitarse la máscara bueno todos son unos simbolismos muy implícitos en ese en ese Parsifal en ese inicio del joven Parsifal igualmente en el año 1902 el propio ser va a presentar en la sala pared una de las grandes salas de arte de Barcelona esta interesantísima lectura del dios Botan es su aparición como la figura del caminante del acto primero de Sifrid donde la semejanza con el idealista Don Quijote va a funcionar en la expresión ofrecida por el personaje bagneriano fíjense que es relativamente extraño encontrarnos con una representación de Botan pero el Botan derrotado del Sifrid del acto segundo casi siempre que vemos una representación de Botan por artistas españoles y por artistas europeos vamos a tener el Botan fuerte el Botan como dios como personaje central y como causante de todas esas consecuencias que luego veremos en la evolución del anillo el Botan del oro del ring o el de la valquiria pero es muy difícil ver este ejemplo Joaquín Torres García se acerca también a la obra de Wagner gracias a la amistad con el director de orquesta Antoni Rivera Antoni Rivera estuvo de hecho viviendo in situ y trabajando bajo las órdenes de la propia Cosima Wagner es un personaje muy interesante y en ese momento cuando vuelve a la vuelta de Alemania se convierte en director artístico de la Asociación Vaneriana de Barcelona y siendo muy amigo del propio Torres García le encarga esta la ilustración del anuncio que él realiza sobre el nuevo método de canto y declamación del propio autor con una ilustración muy acorde de los maestros cantores recuerden que los maestros cantores en ese año es cuando se se representa por primera vez en Barcelona y tiene tanto éxito y fíjense que coloca a Hans Sack que es la tradición frente al joven impetuoso Walter von Stolzing que va a simbolizar las nuevas reglas la modernidad esa modernidad a la que están en la que están involucrados todos estos nuevos artistas dos años más tarde el propio Torres García también va a realizar las ilustraciones de la novela escrita por Wagner Historia de mi vida publicada en Madrid donde resuelve con un singular sintetismo todos los dibujos o incluso esta última valquiria que se acaba bueno acaba de salir al mercado públicamente no la conocía hasta diciembre de este año y esta expuesta ahora mismo se vende de hecho en el Palau Antiquitat de Barcelona esta sintética y expresiva valquiria de hacia 1909 aquí tenemos junto a Mariano Fortún y Madrazo y el propio Rogelio de Busquiza Adrián Wall que sería el otro gran componente de estos artistas valerianos Adrián Wall en el año 1904 su amigo Joaquín Pena le comanda le encarga la realización de la decoración de la asociación valeriana Joaquín Pena que es un valeriano convencido habría que hablar mucho de él es muy interesante también le comenta a Wall a ver yo tengo dos carpetas maravillosas de ilustraciones de un ilustrador alemán que se llama Franz Stassen ahora vamos a poner dos para que la tengan en cuenta una sobre el Tristán y Solda y otra sobre Parsifal resulta que el Tristán y Solda Adrián Wall es un enamorado por completo de esta ópera al igual que de Parsifal y el propio Joaquín Pena y lo que hacen es en la propia sala de música en un saloncito de música que hay de hecho no me he traído ninguna imagen porque he ido quitando 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 bueno pues en el saloncito de música con un pianito pequeñito no se crean que había grandes aspavientos ni nada así como muy extentorio es una decoración inglesa muy sintética y se ve en la parte de arriba en la parte principal como una especie de friso por un lado la temática de Parsifal y en frente suya la temática del Tristán y Solda en las escenografías como una especie de escenografía para enmarcar las ilustraciones debajo de Franz Stassen del ilustrador alemán con el desarrollo de la ópera Tristán y Solda y Parsifal esta fotografía son del mismo escenógrafo que la toma el mismo autor sobre el camino del Graal y aquí les pongo la serie completa fíjense que no hay figuración porque ya la figuración la vamos a encontrar en la ilustración de abajo y hay siempre una narración descriptiva el paisaje prima ante todo para situarnos en el plano para situarnos en las acotaciones escénicas en esa evolución de la ópera para situarnos los personajes que van a ir ilustrando en la parte inferior aquí vemos el castillo de Clinsor aquí continúa siendo el lecho de los vencidos así le llama el propio Adrián Wall unos colores muy simbolistas mucho amarillo violetas azules todos unos colores muy contundentes fíjense que estaban arriba se ve como una pincelada mucho más más rápida más suelta aquí esta bella interpretación del acto segundo del jardín de las muchachas flores y como la propia cundri sale de ese árbol central fíjense las figuras femeninas como se distingue o la pradera del viernes santo que sería la última de las imágenes en torno a Parsifal y aquí están esas dos ilustraciones parte de esa carpeta de esa serie que van a ir colocadas debajo correspondiendo a cada acotación que va haciendo cada pintura que va haciendo el artista si por ejemplo tenemos esta pues por debajo podría haber la última fíjense como hay una correlación perfecta una lectura de las dos óperas en el año de 1908 se decide acometer una reforma al escenario del teatro del liceo y para ello se cuenta con una nueva decoración en la embocadura del Procenio suplantando las antiguas pinturas de Josep Mirabén por unos nuevos plafones como vemos de Ramir Lorenzales priman el realismo anecdótico y aquí lo más importante es ver que entre Massenet y la Manon a mano izquierda y el Otelo de Verdi Wagner y la Valkiria es lo importante entramos ya directamente fuera salimos del círculo del círculo catalán en el panorama artístico de los años 90 no se dio un movimiento fuera de Cataluña tan coherente en el sentido de modernidad como estamos tratando por ejemplo en Madrid las obras que se ascriben a la temática Wagneriana principalmente van a partir de iniciativas privadas y sobre todo desde encargos oficiales en este caso Eugenio Lucas Villamil realiza esta alegoría de la música para la Fundación Lázaro Galdiano con un programa impuesto por el propio coleccionista por el propio Lázaro Galdiano en torno a los años 1906 y 1907 Wagner está identificado con su boina famosa de terciopelo pero fíjense que divertido porque hemos trasladado a un segundo plano bueno pues a señores tan importantes como Verdi al final del todo a Rossini a Mozart a Beethoven a Lis etcétera etcétera incluso a compositores españoles y Francesc Viña lo tenemos aquí cantando el raconto de Loengrin que siempre lo visaba en todas las representaciones en el teatro real era famosísimo siempre quedaba el raconto el final de Loengrin adiós cine gentil lo tenía que volver a repetir era el gran tenor baneriano de la época o Cecilio Pla sí que podemos argumentar que la mayoría de obras banerianas se van a acercar a las posturas estéticas del simbolismo como estamos viendo y se van a incluir en ese capítulo sobre la pintura modernista en España que en el cambio hacia inicios del siglo XX se van a ir reflejando en estos ambientes artísticos ya hemos dicho más activos e innovadores las primeras obras que cabe reseñar en el panorama madrileño vamos a encontrarnos con esta pandereta divertidísima del propio Cecilio Pla para el Círculo de Bella Arte la realiza para el Círculo de Bella Arte donde en esa maravillosa tríada vemos la figura del padre de Cristo de Dios y el propio banner como San Ricardo banner que luego lo realiza para ese cuadro incluido en esa mandorla además que se ve perfectamente el San Ricardo banner era un lienzo de tamaño bastante amplio bastante grande voluminoso y fue encargado por el director artístico del Teatro Real Luis París y lo tenía en su propio despacho del Teatro Real otro banneriano convencido y de estos banneriano militante como podríamos decir ya hemos visto anteriormente que Aureliano de Beruete el gran paisajista realiza todos los años esos periodos estivales se marcha por el sur por Centro Europa a viajar y concretamente en los años entre 1894 1896 y 1897 tenemos varias vistas de la Casa Campesina de Bayro y del propio Teatro de Banner etcétera pero todavía estamos ante un Aureliano de Beruete que todavía se maneja en ese correcto realismo antes de pasar al impresionismo más característico de los últimos años siguiendo por este orden cronológico que vamos llevando aquí más o menos sería ver esta obra de Manuel Lozada de Manuel Lozada también Bilbao fue receptiva a la música de Wagner y Constancia de ella queda en este gran mural pintado por este autor en el círculo recreativo del Kurdin Club de Bilbao las Valkirias 1894 las Valkirias esa cabalgata que además están tocando esa transcripción al piano aparecen arriba bueno pues todos los caballos y la gente vociferando que no quiere esa ópera a mano izquierda con los puños cerrados el mundo de la ilustración también la temática Wagneriana va a encontrar un lugar destacado y fundamental en la popularización de sus obras en el ámbito madrileño vamos a tener ejemplos muy destacados realizados por José Arija Prologio Varela o Ricardo Marín que eran habituales colaboradores de revistas como el Blanco y Negro inicialmente nos vamos a parar en este Loengrin este interesante dibujo del malagueño José Blanco Coris publicado en 1897 donde en este caso no ilustraba un estreno Wagneriano Loengrin ya se había dado por primera vez en el Teatro Real en 1882 pero aquí sirve como excusa para estas cartas madrileñas que escriben a un amigo provinciano quejándose de la crisis de fin de siglo del tema de la crisis con Cuba con Filipinas y la situación en que está atravesando España en ese momento pero sin embargo la identificación del personaje sí que está muy muy copiada de la bueno pues de la iconografía alemana José Arija al igual que hiciera Blanco Coris también denota su apego a esta iconografía de origen alemán en esta brillante interpretación de la despedida entre Botan y Burunilda del acto tercero perdón de la Valkiria en una ilustración de 1901 que se inserta de lleno en esas formas decorativas del Arnubo continuamos observando como los artistas se acercan a esas fórmulas más renovadoras en estos momentos para la traducción de la obra vaneriana tal y como lo hace el destacado pintor José Benyure de la rama famosa de los Benyures valencianos en este Loengrin incluido en la alegoría de la música del palacio de la infanta Isabel la Chata la conocida popularmente como la Chata donde en 1902 recuerda la manera de la fantasía de Fausto de Mariano Fortun padre Benyure que lo vemos a la izquierda ese sería el boceto Benyure en este caso hace resurgir de una nebulosa la figura fantástica de Loengrin a la izquierda en la composición montado en el cine que es deudor de la estética de nuevo alemana y en concreto de unas ilustraciones que en este caso no me he traído aquí sobre un ilustrador alemán Ferdinand Dick que era uno de los más populares en aquella época y que circulaban estas estampas en forma de fotograbado y que cualquier artista podía tenerlo en su casa Benyure en este caso realiza un expresivo interesante boceto de factura mucho más libre y moderna con una pincelada mucho más más espontánea que al final la pintura definitiva para el citado palacio es mucho más estática y mucho es diferente otro ilustrador sería Eulogio Varela uno de los mejores ilustradores del momento trabajó casi siempre desde las páginas del diario Blanco y Negro desde su fundación y realizó varias imágenes dedicadas a esta iconografía vaneriana en estos primeros años esta primera de 1904 una interpretación muy libre y muy subgéneris también del propio Tristan y Solda ese momento del acto primero en el barco con esta publicación del año 1904 que ilustraba a un concurso de cuentos que bueno pues demandaba el director del Blanco y Negro y en este caso lo ganó un tal Tristán y Seulda que decían que era de Wagner y bueno pues aquí tenemos la imagen también en estos dos poemas de Rubén Darío del poeta nicaragüense Wagneriana dedicado a lo engrín y Parsifal hace muestra de ese simbolismo casi arnubó precioso sin influencias apenas de otras estéticas sino de interpretación suya Ricardo Marín el barcelonés Ricardo Marín que a pesar de haber colaborado en revistas de Barcelona termina instalándose en Madrid y trabaja para la ilustración española y americana el Madrid cómico blanco y negro pero sobre todo nos detenemos en Por eso en mundo la revista de Por eso en mundo realizó varias ilustraciones una de ellas una serie sobre los maestros cantores en 1912 y sobre todo esta de Parsifal en 1914 donde ese trazo característico de un realismo nervioso lo depura al máximo en una síntesis bien trabajada y original del argumento de la última ópera de Wagner y podemos decir que quizás son una de las mejores muestras de la obra bagneriana en la ilustración española en la parte izquierda tendríamos todo el acto primero y parte del acto segundo en la página siguiente el pintor valenciano Cecilio Pla un bagneriano devoto a pesar de no presentar obra de temática bagneriana en las citas anuales en los salones de arte si continúa realizando por su cuenta incursiones en esta como en una de las pinturas realizadas para la decoración del casino de Madrid que ahora veremos donde incluye un busto de banner en la alegoría a la música de 1910 o en esta maravillosa versión de la valquiria hacia 1909 de la emocionante final de la ópera el momento de la despedida de Bottas Pla va a firmar aquí una de sus mejores obras y de las más interesantes en el panorama simbolista español se aleja de su más reconocido estilo de un realismo anecdotista ya tendrán imágenes sobre él pasado por el tamiz de ese luminismo valenciano y en este caso cuando se acerca a Wagner se refugia en la influencia del simbolismo centroeuropeo alemán en el caso de un Bocklin un Bonestuck con la poderosa por ejemplo figura de Bottas que se mantiene firme en su decisión de castigo a la joven valquiria Brunilda su hija favorita la escena se centra solamente en un primer plano en estos dos personajes se aleja del anecdotismo y el descriptivismo del libreto de Wagner y también prescinde de la localización paisajística los intensos colores que resurgen el rojo y el negro violento del fuego que va a rodear a Brunilda en su sueño y los negros que ocultan en la semipenumbra a la figura del dios es muy característico la pincelada es muy rica y pastosa corta y expresiva la atmósfera casi aficiante del vivo fuego que rodea a Brunilda la fidelidad sobre todo iconográfica a la impuesta en los trajes con los cascos alados lo sitúan en uno de los más activos en el conocimiento de esta iconografía varneriana en la península sin embargo él que se moría por ir a Bayro y como todos los varnerianos nunca tuvo la oportunidad de estar allí un boceto de esta obra con ligera variante va a aparecer en las páginas de la revista de ilustración artística pero como eran muchas imágenes la he suprimido ya vamos terminando aquí tenemos esa alegoría de la música del salón real y fíjense ese banner totemizado con la corona de flores o también el valenciano Antonio Muñoz de Gren siempre atraído por los temas literarios y fantástico en su última etapa va a dedicar atención a dos temas varnerianos que por su particular dedicación al paisajismo podía tratar con total libertad y totalmente alejado de los canones académicos con unos colores exuberantes vibrantes de nervios y pequeñas pinceladas cruzadas muy características del Muñoz de Gren de su última etapa donde el elemento figurativo es una anécdota para narrar con impulsión dramática los paisajes varnerianos como el famoso de la Roca de las Valkirias del acto segundo de Die Valquire o una de las bazas de interés que tenía la leyenda por ejemplo en este caso el cuadro que vemos en pantalla de los landes rante para los artistas más allá de esta ópera que narra Wagner serían las posibilidades que ofrecía el tema marino para una interpretación de la naturaleza enfurecida en batalla contra el hombre de mar un tema iconográfico que en el romanticismo había tenido ya un gran auge tan solo hay que recordar la conocida la balsa de la medusa de Jericol u otros ejemplos desde la Croa etcétera así que era lógico que la popularización de la ópera de Wagner diera lugar a interpretaciones centradas en el tema marino por otro lado tan grato a los paisajistas españoles del siglo XIX uno de los más destacados que era Muñoz de Gren va a dedicar este interesante ejemplo al errar eterno del marinero holandés en una interpretación iconográfica muy ajustada también al drama varneriano de hecho va a titularla con el hombre del buque fantasma tal y como se le conocía a la ópera en España así fue en el estreno y así continuó siendo hasta mucho más adelante en ella vemos que se muestra el barco del holandés como elemento principal de la composición forzadamente horizontal y movido a merced por un mar embravecido podríamos estar casi situándolo justamente en el inicio de la ópera las velas rojas desplegadas del barco del propio fantasma del propio holandés tal y como señala el libreto y un cielo de nubes rojizas amenazantes convertida ahí ven a la izquierda en una silueta de casi de un terrible dagón parecería y ya para finalizar de entre todos estos artistas y algunos otros que no cabían por tiempo habría que destacar y habría que destacar sobre todo a Rogelio de Usquiza y a Mariano Fortuny Madrazo que situados artísticamente no en España sino el primero en París y el otro tanto en París como Venecia se acercan a la obra baneriana en unas fechas muy tempranas para el banerismo artístico sobre todo viéndolo desde el punto de vista español ellos van a empezar a trabajar en las primeras décadas de los años 80 en la década de los 90 a la par que el resto de simbolistas artísticos de artistas simbolistas europeos aunque en este particular cronológico ya ha quedado claro que el fenómeno plástico baneriano también se extiende por toda Europa desde esa época casi por igual se va a extender desde la década de 1890 en Francia por Inglaterra por Italia Polonia Bélgica o España vale la pena comentar que Gusquiza ya había comenzado a realizar el retrato de Baner en el año 1882 además con conocimiento de causa siendo teniendo amistad con el propio Baner y de hecho es un encargo del propio compositor y este primer acercamiento que en ese Anfortas que pusimos inicialmente en la charla y le saco este pequeño dibujo que hay acompañando a la derecha que en un monográfico sobre el estreno de Parsifan en el Teatro de la Moneda de Bruselas copian justamente este dibujo del propio Gusquiza para ilustrar ese Anfortas sobre la litera de la Moneda de Bruselas de cuando se estrena justamente en enero de 1914 la ópera aquí tenemos esa maravillosa cundrie en la que no nos vamos a entender no nos vamos a detener que está expuesta y recuperada maravillosamente con unas pinceladas es increíble haberla visto al natural o Mariano Fortuny Madrazo que gracias a la amistad y la complicidad con la familia con la familia Fortun del propio Gusquiza aparece dentro de lo que es el círculo de Bayroy daría para una conferencia larguísima aquí tenemos estos maravillosos funerales de Titurel incluso el propio Mariano Fortuny Madrazo ve en Wagner y ve en la obra bagneriana y en la renovación de las artes incluso en la reforma escénica una vía de escape a lo que él luego podrá desarrollar y una carrera como artista global una vía de escape a ese canon impuesto y además como muy complicado con dos familias importantísimas en el mundo del arte español como su padre Mariano Fortuny y por vía materna toda la familia de los Madrazo en este caso gracias al contacto con Wagner y a la obra bagneriana Mariano Fortuny descubre un nuevo mundo el mundo de la escenografía el mundo del teatro y un universo plástico diferente en el que a partir del simbolismo será bueno pues el artista que va desarrollándose como un artista creador un creador global en pintura en fotografía en diseño de tela etcétera etcétera esta similitud que hay entre las temáticas tanto de Valkyria del anillo sobre todo porque son las que ven en Bayreuth y el Parsifal la van llevando casi paralelamente los dos personajes tanto Rogelio de Busquiza como Mariano Fortuny y Madrazo fíjense este dibujo de Busquiza sobre Simun y Siglinde que lo realiza este dibujo en el año 1892 y un año más tarde la versión totalmente diferente mucho más libre mucho más impresionista mucho más bueno pues de casi de esa traducción literal de ese abrazo de los gemelos en el acto segundo al final del acto primero perdón de la Valkyria que es un año posterior a la de Busquiza y bueno pues ya terminamos ya decir solamente que estos dos artistas sí son en el momento reconocidos por la propia crítica española a la historiografía como Aureliano de Beruete y Moret en su libro como artistas vanerianos en principio él comentaba en una cita así larga que pueden encontrar en su libro pues que no había cuajado mucho el tema vaneriano en España pero efectivamente después de estos años de investigación sí que vemos que también España se rinde al vanerismo y tenemos bastantes artistas españoles que solamente tres podríamos hablar como los grandes vanerianos pero que hay muchos otros que a través de las páginas de las ilustraciones artísticas de las revistas ilustradas que lo tenían como casi como encargo ¿no? algo formal pero artistas que libremente dan rienda suelta a esa afición musical y traducen el tema vaneriano como play otro bueno pues es un pequeño acercamiento a lo que hemos ido trabajando durante todos estos años le agradezco mucho me he pasado un poquito pero bueno he conseguido llegar a buen puerto y que mejor terminar con este maravilloso Tristán Isolda del Museo Bellarte de Bilbao muchísimas gracias aplausos